¿Qué es el engramado de Venezuela? Las mejores canchas que hay en Venezuela y que levantarán su informe correctamente, se lo pasarán a Daniel Mata de Infraestructura, el ingeniero del Ministerio que acá está acompañándonos, que nos pidió el favor de que viniéramos y le dije que no podía fallarle al Zulia y mañana tenía que salir del país, retrasé para la semana que viene el producto de este viaje porque sentí un compromiso con eso, no es solamente criticar las cosas, sino poderle... tener un seguimiento, poderlo acompañar y ayudar a conseguir los recursos y ayudar a que la gente sepa de la necesidad pública que tiene este Estado. Las necesidades públicas son obras que no se puede tener dispuestas en la ley y que los gobernantes están en la obligación de atenderla. Y hoy vemos con satisfacción lo que está sucediendo y ojalá puedan llevarlo en su totalidad como lo están responsablemente asumiendo la gente del Ministerio y sigue latente la posibilidad de que la selección vuelva a jugar en Maracan. Todos tenemos de avance de la primera etapa, porque es una primera etapa que tenemos contratada, ya tenemos un poco más del 30% de avance, ahorita estamos en el área de camerinos, ya demolimos camerinos, lo estamos reconstruyendo como nuevo, dos de los camerinos. Estamos ahorita trabajando sobre las losetas de la tribuna principal, la cual encontramos bastante deficiencia y nos hizo hacer... nos llevó a hacer una variación importante de la obra porque estaban en peor estado de lo que nosotros pensábamos. Y bueno, responsablemente el Ministerio del Deporte asumió y está asignando los recursos correspondientes para brindarle la seguridad a los zulianes y a las zulianas. Se hablaba del último trimestre de este 2012 para culminar la obra, ¿todavía mantienen esa fecha? Sí, mantenemos esa fecha. Nosotros ahorita el proyecto, como dije, presentó variaciones, que fueron cuando vimos los vicios ocultos que tenía en la obra, que eso solo lo puede ver el cuerpo técnico cuando hace demoliciones, etcétera, etcétera. Y ya ahorita estamos cohesionando los ministros de conversaciones para lograr obtener los recursos que faltan para determinar esta importante obra. ¿De cuánto ha sido la inversión que han manejado aquí para la primera etapa? 13 millones de bolívares fuertes ya fueron invertidos y ya el proyecto con todas las variaciones de la segunda y tercera etapa son 25 millones que estamos ya solicitando, que posiblemente podría ser otorgado a través del Fondo del Deporte, ese gran avance que tuvimos el año pasado con nuestra Ley del Deporte y posiblemente sea con este Fondo del Deporte que nosotros consigamos los recursos definitivos para aportarle al Pachencho Romero. Veamos la importancia. Fondo del Deporte